¿Cuánto? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no, no es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, está, ¿no? ¿No vuelte? No, pues, ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿Cuál era? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, ¿verdad? Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! Rica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Llevamos una semana entonces. No, corra, confío. Huevuta, huevuta, ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, 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 huevón. Pero, pero, cabine. ¡Huevuta! 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 ¡Huevuta!